Soy Laura Gisela Gómez Cruz, soy de San Cristóbal de las Casas. Trabajaba como mesera en un restaurante y me quedé sin ingresos a causa del COVID-19. Gracias amigos de San Cristóbal y al fondo Despensa MX, ahora mi familia cuenta con recursos para cubrir sus necesidades básicas. Te invito a apoyar a otras familias como la mía en despensamx.org. Gracias.